Tiene la palabra la diputada, Jimena López, perdón. Jimena, ¿me escuchás? Buenos días, ¿se escucha? Sí, ¿vos me escuchás, Pablo? Perfecto, perfecto. Ay, discúlpame. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Antes de hablar particularmente de lo que yo considero que es el proyecto de IBE, quiero agradecer a los presidentes y a las presidentas de las cuatro comisiones y vicepresidentas la conducción de este debate de la manera más respetuosa posible. Más allá de que la violencia se trasladó a los medios digitales, hay que ser respetuosas de todos y no solamente respetuosas de la boca para afuera, sino también en las acciones. Y no es justo que quienes han venido a hablar a este lugar institucional donde legislamos para ciudadanos y ciudadanas por fuera de su comportamiento sean tan agresivos y agresivas en las redes. Yo recibí más de mil mails a mi casilla de correo por la opción ideológica que tengo. Considero que quienes obviamente están en el otro sector, considerando que esto no es posible o que están en contra del IBE, no deben fogonear a su militancia para que se comporten de manera tan agresiva con nosotras, porque nosotras no lo hacemos, no escrachamos, no vamos a buscar a la casa a nadie, no escribimos sobre las redes insultos. Me parece que si vamos a dar un debate en democracia, particularmente hay que correrse del eje de la violencia. Eso simplemente. Segundo, voy a hablar como profesional de la salud, soy licenciada en trabajo social, trabajo en territorio, hace más de 18 años, me egresé con 22 años y desde ese momento entré en un centro de atención primaria a trabajar y desde ese momento acompaño a mujeres y disidencias, mujeres trans, varones trans, personas no binarias, en lo que es el aborto. El aborto existe, existió y va a seguir existiendo. Está en nuestro poder en algún punto poder sacarlo de la clandestinidad, clandestinidad que nunca salvó ninguna vida y clandestinidad que siempre afecta diferencialmente las intersectorialidades que atraviesan los sectores más vulnerables. El hecho de ser mujer es una vulnerabilidad, de ser disidencia es una vulnerabilidad y se cruza con edad, se cruza con raza, se cruza con sector social, con posibilidades educativas. Entonces me parece que hay que hacer una lectura más compleja. Yo he estado escuchando tanto acá como en el canal de YouTube las diferentes exposiciones. Se trabaja mucho en esto de que permanentemente, como si fuese una verdad absoluta, de que las pobres no abortan. Yo voy a hablar particularmente con datos de mis compañeras y compañeres de la red de socorristas en red feministas que abortamos. Agradezco que me hayan acercado a la brevedad tanto a los datos del 2019 como los del 2020. Pero bueno, voy a hablar con números de lo que reciben en las llamadas telefónicas de las líneas en todo el país de lo que llamamos el socorro rosa. Las feministas en red históricamente nos han ayudado, cuando el aborto es clandestino, a que nuestras compañeras y compañeres no mueran en la práctica. Son quienes acompañan, quienes cubren el vacío legal del Estado que decidió abandonar a miles de mujeres. Y yo agradezco porque cuando estuve en territorio, yo he llamado personalmente y siempre en el estado del pie del cañón, inclusive sabiendo que corrían el riesgo de la penalización en el caso de ser encontradas. Así que a todas ellas y ellas, muchísimas gracias por hacer un mundo más vivible. En el 2020, el socorro, las socorristas en red recibieron más de 13.000 chamadas y acompañamientos de mujeres, lesbianas, no binarias y varones trans en la decisión de abortar. Hicieron, obviamente, toda una segmentación de lo que habían recibido. Desde las situaciones de violencia, el 53% de los acompañamientos de aborto habían pasado situaciones de violencia que no denunciaron. 12.000 personas tenían entre 20 y 40 años, lo que también es un mito que las y las adolescentes son quienes van a abortar porque no tienen educación sexual. Empecemos a trabajar sobre cuestiones de la realidad. El 22,3% de esas 13.000 personas que se acompañaron no tiene trabajo remunerado, o sea, no tiene pago. Sí lo que se realizan son tareas de cuidado doméstico, pero no están dentro del mercado formal. A su vez, a ese 22,3% se le suma un 28% de mujeres que están informalizadas. O sea, ahí tenemos casi el 50% de la muestra está por debajo de los niveles de pobreza. El 56% no llega a cubrir un salario mínimo vital y móvil. El 30% de los acompañamientos fueron realizados sobre personas que cobra la UH o algún tipo de plan social. El 60% de esas mujeres no binarias y varones trans acompañados no posee cobertura u obra, cobertura médico-asistencial u obra social. Otra de las cosas que muestran las redes socorristas es que desde el 2014, que se inició con 1.100 acompañamientos, ha ido progresivamente el acompañamiento y la socialización de este dispositivo de acompañamientos de aborto en la elección. Me parece que lo que hay que tener en claro es que no estamos discutiendo la centralidad de la vida acá. Lo que estamos discutiendo es la función que va a tener el Estado. No es la centralidad de la vida. El aborto ya existe y va a seguir existiendo. Lo que estamos fundamentalmente discutiendo es cómo vamos a regular y cómo vamos a intervenir como Estado. Si vamos a dejar que esto siga pasando en la clandestinidad, llevándose miles de vidas o miles de consecuencias no deseadas, o vamos a generar las condiciones en base a derecho, a la posibilidad de que cualquier persona gestante se pueda dirigir a cualquier dispositivo de salud del primer nivel, porque estamos hablando de que más del 70% de los abortos hoy se practican de forma medicamentosa, lo que genera condiciones de seguridad, más no lo saca de la clandestinidad. Entonces me parece que el Estado tiene la obligación de regular. Y siempre, generalmente, se mira para el afuera. Miremos Uruguay. Uruguay regularizó, legalizó la interrupción voluntaria del embarazo y midieron la cantidad de muertes maternas que han tenido y llevan una desde el momento que se regularizó. Entonces, ¿qué vida salva la clandestinidad? Ninguna. Yo entiendo todas las posturas basadas en la fe. Lo que me parece es que, como Estado, y como funcionarias y funcionarios del Estado, tenemos que entender que el Estado no va a promover la práctica. Simplemente va a regularizar y mejorar las condiciones de una práctica que de hecho ya existe. Que de hecho ya existe. Y todas y todos los que estamos acá, y todos los que estamos acá, sabemos y conocemos situaciones, los que están a favor y los que están en contra. Y por ahí voy a hablar también de otra cosa que sí se ha hablado, que me parece realmente un atropello a las infancias. Decir que el dolor es fisiológico en un cuerpo o en una corporalidad de 10 años es un acto de tamaña injusticia en alguien que ha sido abusado. Nadie elige una violación, nadie elige ser abusada, nadie elige ser el objeto de otra persona. Y a su vez, someterla a parir o a una microcesárea, sabiendo que hay una subjetividad destrozada, es de una crueldad que nos aleja bastante de cualquier acto de humanidad. No estamos para juzgar, estamos simplemente para acompañar, para resolver y para ampliar derechos. Después de legalizado el aborto, no vamos a ir todas a abortar. Pero quien defina y decida hacerlo va a tener las mejores condiciones que se merecen. Porque después de la sanción de la IBE, hay que hacer un trabajo profundo también con los dispositivos de la salud pública. Y lo digo como profesional de la salud. Hay que trabajar conscientemente con los profesionales que no está la ideología por encima de la ética. Nunca es así. Y la ética implica ayudar siempre. Eso es la ética. Esa es la opción por los pobres. Ese es el movimiento que defiendo. Y agradezco nuevamente a las socorristas en red, a la enorme marea verde que está fuera del Congreso, a la campaña que hace más de 15 años que pelea por la interrupción voluntaria del embarazo, y a todas las compañeras que todavía viven con culpa el precio de una decisión de la que nadie las obligó. Simplemente tenía que ver con una definición. Nadie merece morir por una decisión. Y creo, y volviendo a las palabras que dijo una de las médicas que me impactó mucho, de verdad, en un mundo justo, las niñas no son madres. Y la interrupción voluntaria no va a evitar la penalización de los abusadores. Eso corre por otro carril. En la Argentina, casi ningún abusador sexual intrafamiliar está penalizado con cárcel. Entonces, mencionemos el poder judicial, pero no mezclemos los tantos. He trabajado con víctimas de abuso sexual hace muchísimos años. Obligar a alguien que está siendo desestructurada por las consecuencias de un abuso a parir es de una crueldad que nos aleja de cualquier humanidad. Así que, por favor, repensemos permanentemente. Y otra cosa que quiero decir a modo de conclusión, nosotros y nosotros legislamos para todos. Yo legislo para que el mundo sea un poco más justo y la Argentina un país más vivible para los sectores populares. Es mi opción de militancia. Y también legislo para las hijas y los hijes de aquellos que militan el pañuelo celeste que si en algún momento definen abortar, no lo hagan de manera clandestina. Lo puedan hacer en las mejores condiciones para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.